El Cielo Trae Paz El mundo está perfecto en su quietud Con todo en su lugar No te has dado cuenta Me vuelo lo peor Porque ese par se va a enamorar Volvemos a ser dos La brisa de la noche La luna y su color El clásico romance Lleno de desastres por amor Es la noche del amor El Cielo Trae Paz El mundo está perfecto en su quietud Con todo en su lugar Es la noche del amor Con todo en su lugar Más allá de toda oscuridad Hay amor y paz No quiere hablar, qué esconder No puedo comprender Porque no es quien debe ser El rey que veo en él Quisiera ser sincera No sé qué voy a hacer Decirle la verdad No puede ser Hay mucho que esconder Es la noche del amor El Cielo Trae Paz El cielo trae paz El cielo trae paz El mundo está perfecto en su quietud Con todo en su lugar Es la noche del amor Con todo en su lugar Más allá de toda oscuridad Hay amor y paz Es la noche del amor Es la noche del amor Con todo en su lugar El mundo está perfecto en su quietud Con todo en su lugar No te has dado cuenta Me cuelo lo peor Porque ese par se va a enamorar Volvemos a ser dos Volvemos a ser dos Volvemos a ser dos Volvemos a ser dos ¡Vamos! Gracias por ver el video.